Me pregunto qué hago aquí llamándote ¿Por qué siempre por mí no quiero llamándote? Mi coraje me dijo Ya no, no me voy a estar aquí Y ya está en el otro modo Solo voy a estar aquí ¿Qué haces si ya no existe solo yo? Mi corazón llora, llora por mí Existen palabras que mueran de mí Llora con tu corazón a buscarnos a mí Y el de San Juan se enzaba ¿Cuánto es que yo en fin? ¿Qué haces si ya no existe solo yo? 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 ¿Cómo dice? Me lloras por ti Me lloras por ti Existen palabras que pueden recibir Me lloras por ti Y ahora me cantas por ti Siempre estamos en la soma Cuando te olvides ¡Venme! ¡Muérmenos míos! ¡Muérmenos míos! Es natural que buscas una moneda De la kalo de amor Wow, oh, 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 oh Oh, 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 oh , oh, oh Si es el destino yo La conocida en tu contigo Tu reumín, tu reumín Tu someone, tu reumín Que fue donde te vi Tu corazón tu alma ¡Gracias por ver el video!